Pacientes renales del estado de Zulia esperan por la activación de los trasplantes de riñón debido a que las diálisis son deficientes y no garantizan muchas veces la vida de quienes padecen esta enfermedad. José Tello es paciente renal desde el 2019. Empezó a colaborar con sus compañeros de las unidades de diálisis quienes tienen una pelea constante. Un paciente renal debe recibir de 3 a 4 horas de sesión en una máquina 3 veces a la semana. A veces por falta de equipos reciben solo una de ellas y en ocasiones ni eso. Tello ha visto morir a varios de sus amigos. Tengo documentado casos de pacientes que fallecieron por altas toxinas, por complicaciones de la falta de diálisis. Luis vive en el oeste de Maracaibo y su esposa tiene una escuelita en casa. Lo hacen para comer. Viven en una residencia maltrecha que casi no puede ni mantener, donde llueve más dentro de ella que afuera. Tiene 41 años y a los 14 una crisis hipertensiva dañó sus riñones y desde entonces sufre de deficiencia renal. Antes trabajaba en la carnicería de unos amigos y ahora ya ni eso. Gente, me afecta bastante porque a mí me gusta trabajar y hace cierto tiempo ya no he podido trabajar más. Ya estoy en silla de ruedas, pero gracias a Dios todavía estoy vivo. Seguir vivo, pero a qué precio. José y Luis hablaron durante bastante rato. Pensaban en lo diferentes que serían sus vidas de contar con un riñón trasplantado. En Maracaibo se hacían más de cuatro intervenciones de ese tipo al mes. Mientras tanto, y con 26 años en diálisis, son pocas las esperanzas que tiene Luis. No solo los pacientes renales, los oncológicos están igual o hasta peor. Y es que hay algo que definitivamente no puede esperar, que es el cáncer. Muchos de esos pacientes mueren la consecuencia esperando por medicamentos e insumos, al igual que los renales que dependen de una máquina. Desde el estado de Zulia, Lenín Daniela y Talaver.